Desplome de la confianza empresarial. La confianza empresarial se ha desplomado en los últimos años. En mi gobierno no va a convivir con la corrupción. Competitividad y Estado. Como puede verse, vamos a recibir un país retrocediendo en el ranking internacionales de competitividad. Nos estamos quedando a la saga en la carrera competitiva mundial, por culpa del Estado y su burocracia. El Estado fraccionado y burocratizado debe cambiar radicalmente. De nada sirven las simplificaciones administrativas si los trámites innecesarios aparecen una y otra vez.